Festival Nacional de los Ríos, ahí nosotros le rendimos tributo y homenaje a nuestros ríos que dieron origen a la actividad turística acá en la zona. Originalmente el cura Brochero hizo analizar las aguas de acá del río Mineclavero y descubrieron en Córdoba que tenía propiedades curativas por sus minerales. Y de ahí comenzó toda la actividad turística. Entonces, bueno, en buena hora nosotros ahora le rendimos homenaje y nada más y nada menos el río Mineclavero ahora ha salido finalista en Siete Maravillas Naturales de Argentina. Entonces, 25, 26, 27 actividades durante el día en los bañeros de Mineclavero y el día 26, 27 durante la noche tenemos espectáculo, una grilla de espectáculo en el anfiteatro municipal. El día 26 se presenta Capanga, Tulipanes, Manzacumbi y Dueños de la Calle. Y el día 27 lo tenemos al indio Lucio Rojas, a Roxana Carabajal, los Kumpas y Trenzando que es un grupo local de excelente nivel. Están todos invitados.